Es demasiado, tanto dolor que siento aquí en mi pechido Ese pechido, que tanto has mancillado con engaños Fueron años, tantos años los que me viste la cara Que puñetas, he tenido que hacerme las madrugadas Ay, descarada, y todo por no quererme dar las nalgas Libertina, eres puta y orgullosa Eres zorra resbalosa, mi pilinga no te gusta Libertina La de otros si te llenan Y te ríes como llenan Cuando me miras la pichia Libertina Libertina Te has de dar con otros güeyes Que los tienes como reyes Pues les pagas la acogida Libertina, divertida Como te gusta la pinga Mientras que no sea la mía Mi pinga quizá no te asusta Y en verdad comprendo Por qué no te gusta Pero una cosa sí te digo Nunca Nunca te bajaré de puta Libertina Libertina Eres puta y orgullosa Eres zorra resbalosa Mi pilinga no te gusta Libertina La de otros si te llenan Y te ríes como llenan Cuando me miras la pichia Divertida Te has de dar con otros güeyes Que los tienes como reyes Pues les pagas la acogida Libertina Divertida Como te gusta la pinga Mientras que no sea la mía Mientras que no sea la mía